El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, expresó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se excedió en sus funciones, esto después de que invalidaran la segunda parte del Plan B de la reforma electoral. El ya mencionado señaló que las ministras y los ministros no tienen las facultades para invalidar dicha ley. Fue el jueves 22 de junio cuando la Corte invalidó la segunda parte del Plan B, y es que se argumentó que sí existieron violaciones por parte de diputados y senadores de Morena y sus aliados durante el proceso parlamentario que le dio origen. A pesar de la decisión de la Corte, Robledo Ruiz defendió lo contrario e incluso afirmó que se utilizó el método que establece la Constitución. El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, advirtió que se pondrá en marcha el Plan C, que según el legislador tendría como fin construir un país verdaderamente democrático para que el soberano sea el pueblo y no las mafias electorales ni la partidocracia. A las reacciones en defensa del Plan C, se sumaron algunos de los aspirantes a las elecciones internas de Morena para definir quién será el abanderado o la abanderada en las elecciones del 2024. La doctora Claudia Sheinbaum a través de sus redes sociales publicó, el día de hoy la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidaron el llamado Plan B. Ni siquiera entraron a discutir de fondo, la verdad era esperable, es ya sistemático su comportamiento. Ya saben, vamos por el Plan C, a seguir haciendo historia. Por otro lado, Adán Augusto López Hernández, mediante su cuenta oficial de Twitter, rechazó la invalidez de la segunda parte del Plan B. Rechazó enérgicamente que una reforma tan necesaria como la electoral haya sido declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las y los ministros deben entender que los tiempos han cambiado. Si quieren ser opositores al cambio, que renuncien y se presenten a las elecciones, pero que no quieran frenar avances democráticos significativos disfrazados con la toga de la justicia. Lo hemos venido diciendo y hoy lo reafirmamos. Urge renovar al Poder Judicial, escribió el ex titular de la Secretaría de Gobierno. Informo para Canal 13 Camila Islas.